Más queridos amigos, Marta y Guillermo, vosotros habéis decidido estudiar una profesión noble que es medicina. Y eso requiere una sensibilidad especial hacia el sufrimiento del otro. No está de moda poner al otro antes que tú. Y esa sensibilidad se parece a mucho a lo que Dios hace con nosotros. Dios es sensible a lo que nos pasa. Y el médico hace lo que puede. Y debe asumir que hay enfermedades que no puede curar. Que hay heridas que no puede sanar. Pero siempre podrá acoger y mirar con cariño. Y eso es lo que hace que todo cambie. Sabes, que dice el Papa Francisco, yo creo que lleva razón. Él dice que no hay dolor que Dios no pueda sanar. Cualquier tristeza, cualquier manía, cualquier complejo. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. El amor es paciente, afable. Disculpa sin límites, crees sin límites, esperas sin límites, aguantes sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pues voy a un pedazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!